Una nueva planta de procesamiento de productos pesqueros y alimenticios con inversión de 709 millones de pesos fue inaugurada en la granja experimental de la Universidad del Magdalena por el rector Pablo Vera Salazar durante la conmemoración de los 50 años del programa de Ingeniería Pesquera. Vamos a tener nuestro laboratorio aquí integrado precisamente con agronomía, con industrial, con la posibilidad de volver a tener el área de procesamiento de alimentos y de agregar valor porque es que el perfil y la capacidad de lo que ustedes pueden y saben hacer a través de lo que enseñan sus profesores va mucho más allá del sector pesquero. La planta es un logro más de la ampliación y modernización de la infraestructura en la Alma Mater donde la academia y la investigación te apuntarán a la competitividad del sector alimentario y pesquero. Con esto estamos avanzando en equipos, en la logística, en tecnologías, en tiempos y sobre todo a nivel de desarrollo mundial. Es un logro, un gran logro. El estar la planta en este lugar ayuda a nosotros a que podamos hacer mucho más investigación y podamos trabajar en mejores condiciones con los estudiantes. Esto beneficiará a estudiantes, docentes e investigadores de distintos programas de la institución y a la comunidad en general. Representa pues una amplia, amplia, amplia oportunidad para todos nosotros porque pues obviamente son nuevos equipos, son nuevas tecnologías y son unas capacidades enormes que nos brindan a nosotros como estudiantes. También es un gran avance con respecto a la movilidad que teníamos en la planta piloto de Taganga. Todos los estudiantes de ingeniería pesquera sabemos que era bastante difícil de pronto trasladarnos en muchas ocasiones a clase, a laboratorio, a hacer prácticas. La verdad es que quiero felicitar a la carrera de ingeniería pesquera de la Universidad de Magdalena por esta iniciativa. Creo que es esencial para los estudiantes poder estar en materia, poner las manos, digamos, ahí y embeberse con lo que es el proceso de alimentos en sí de origen pesquero. Este proyecto cuenta además con cinco nuevos equipos especializados que amplían la capacidad de laboratorio, cuyos recursos por valor de 638 millones de pesos se consiguieron gracias al proyecto e-commerce financiado por el Sistema General de Regalías.